Omega, el dueño del flow Todas las maletas que traje conmigo No me las pudieron ni revisar Un grupo de amigos que andaban conmigo Y un general Todas las maletas que traje conmigo No me las pudieron ni revisar Un grupo de amigos que andaban conmigo Y un general Omega, el dueño del flow ¡Qué fuerte! Ayer en Manhattan yo vivía tranquilo Me dio deseo de ver a mis hijos Yo estaba desesperado Con cruzar para este lado Decepcionado con los gringos Un sueño feo Yo me hice ayer En el que me quitaban a mi mujer Y yo en Manhattan andando solo En la pollina me hice rolo Y aquí yo me voy a largar Esto no se puede aguantar Ya me voy a un taxi Y era rojo No amarillo Me incomodo Y sigo llamando Y sigo llamando A un amigo que me pueda llevar Le dije Omega Y no me quiso contestar Y no me quiso contestar ¡Qué fuerte! Ve acá ¿Cuál es el mío? Voy a decir Todo lo que el fuerte Trajo en su maleta Pa' callarle la boca A todo el mundo Principalmente El torito Yo lo que traje Fue un rolo Pa' mi pollina Está mal Un lápiz chino Pa' aclararme los tatuajes Una zapatilla Incompleta Que compré En los especiales De Macy En Sanguiviri Unos tenis Con lucecitas Pa' mis hijos Un bling bling Que me regaló Papi Wong Y mi carta de ruta Para evitar problemas En migración Ve acá ¿Cuál es el mío? ¿Quieres que esté Entre galletas? Todas las maletas Que traje conmigo No me las pudieron Ni revisar Un grupo de amigos Que andaban conmigo Y un general Todas las maletas Que traje conmigo No me las pudieron Ni revisar Un grupo de amigos Que andaban conmigo Y un general Oye, Torito Donde tú me veas Tírame primero Porque te voy a dar No las saque ¡Envuelve! 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 ¡Envuelve!